Y ahora nos trasladamos hasta los Estados Unidos porque a esta hora se lleva a cabo el partido de pretemporada entre el Inter de Miami de Lionel Messi y New Soul Boys de Argentina. Allí se encuentra mi compañero Camilo Plazas, quien desde muy temprano ha estado compartiendo con los aficionados. Camilo, buenas noches, detalles y qué ambiente se ha vivido toda esta tarde noche allí. Juan Sebastián, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos aquí en la ciudad de Fort Lauderdale, en la Florida, desde el estadio Rai Pin Estadion. Quiero contarles a todos nuestros televidentes de City Noticias que se está jugando el partido entre el Inter de Miami y el New Soul Boys de Argentina. Bueno, Juan Sebastián, pero quiero que escuchemos a los protagonistas de este partido, a los hinchas que nos hablaron y llegaron desde muy temprano, casi desde las 3 de la tarde. Están haciendo fila para ver a sus ídolos. Ojo, un partido para muchos que divide a los dos equipos de sus amores, al equipo de Lionel Messi y al New Soul Boys. Es una oportunidad, ¿no? Es un amistoso, no es un partido donde no jugamos nada, pero es lindo poder tener la oportunidad de ver a Messi, no jugando con los colores de su equipo, pero jugando contra su equipo igual es un honor verlo, ¿no? Yo y ella nacimos en Colombia, en Barranquilla. Vivimos ahí dos años y nos mudamos acá a Estados Unidos, a Washington. Y mis padres son argentinos y siempre fuimos leprosos. Messi se va a volver a Rosario a ponerse en la rojineria y a jugar para el New Soul Boys, eso es lo que va a pasar. ¿Es el sueño de ustedes de que algún día vuelvan? No, va a pasar, va a pasar. Estamos convencidos de que va a pasar. ¿Pero qué opinan de la liga de ver aquí a Messi en los Estados Unidos? No, estamos muy contentos de tenerlo acá y, bueno, está despertando muchas pasiones. La alegría es Messi también, así que a Messi se le perdona absolutamente todo. Él es Rosarino, es The News, así que a vivir una fiesta. Pasarla bien, eso es todo lo que necesitamos. Nada más, venimos a disfrutar. Mucha gente contenta, otros con el corazón dividido, pero la verdad vamos a acompañar al equipo, o sea, cual sea el resultado. Estamos aquí de finales, siempre firme con el equipo. Y nada, los 90 minutos a cantar. Bueno, esa es la voz de los hinchas, los protagonistas de este gran partido. Juan Sebastián, y para cerrar un dato bien importante. Ojo, Federico Redondo, hijo del gran jugador Fernando Redondo, que compartió con Freddy Rincón en el Real Madrid, es uno de los más opcionados, ya casi en un 80% para firmar, para ser contratado por el Inter de Miami para esta temporada 2024. Bueno, continúen ustedes allá en Bogotá, en el estudio, con más noticias en City Noticias. Buenas noches. Camilo, muchísimas gracias por la información.